Venga, venga, princesa tibetania, vamos a la bola de espectáculos que es puro show, dices tú, show. Show que hay aquí, puro show, y show el que hacía Victoria's Secret, este gran desfile que inició en 1995 y que cada año hasta allá después tenían a un cantante invitado. Sergio, ¿tú lo veías? No, nomás en YouTube. Creo que lo veían más mujeres, fíjate. ¿En vivo no? Sí. Sí, yo también, a mí me gustaba. En vivo no, todavía lo veo, pero los clips en YouTube. No, pues fíjate que va a dejar de ser lo que era. ¿Por qué? El desfile. Porque van a dejar de poner esas super modelos que, bueno, pues hemos visto a muchísimas que han salido de ahí, han llegado ahí, como Kendall Jenner, como Kanda Swanepoel, Irina Schaik, muchísimas de ellas. Ya no va a estar este tipo de mujeres porque optaron por un desfile con mujeres reales. Entre ellas se encuentran Megan Rapinoe, ella es la estrella del fútbol de Estados Unidos. Que además es jugadora. Que además es género fluido. Género fluido, como entendido, no binario esta Megan Rapinoe. Exacto. Miembro de la comunidad LGBT, Aileen Wu, que ella es una esquiadora de estilo libre chino-estadounidense, 17 años, que ella va a participar en los Juegos Olímpicos. La modelo defensora de inclusión, Paloma Elser, quien fue la mujer de talla 14 que posó para la portada de Vogue. Y Priyanka Chopra, que ella es actriz, también es activista de 38 años, está casada también con Nick Jonas. Entonces están optando por dejar este estigma, este tipo de mujeres guapísimas, altas, flacas, rubias y las chaparritas, pues no salían, ¿verdad? Esta es otra historia, pero ahora van a tener este tipo de inclusión en sus desfiles que va a hacer, no solamente en cuestiones raciales ni de color, que eso ya lo tenían desde antes, tenían modelos, pues por así decirlo, de color. No, sino que ahora quieren implementar algo diferente y yo creo que habla bien de esta empresa que, pues sobre todo, pues en los últimos años lo estaba pasando muy mal, se decía hasta que iba a desaparecer por completo. Y yo creo que están dando un ejemplo sobre todas las mujeres porque tenemos todavía esta idea de, pues de lo que tiene que ser una mujer, de la talla que tienen que tener, cómo deben lucir. Entonces, digo, son mujeres guapísimas las que van a participar, pero ahí está la diferencia y eso, pues ojalá sirva como ejemplo para otros desfiles de modas, para otras marcas y para otros diseñadores al elegir a sus modelos. ¡Qué bueno! Ahí yo voy a ponerle la manchita, la sábana limpia, pero lástima que obedezca una lógica de mercado, es decir, pues que está de moda, ay bueno, la comunidad gay. No, y porque están amenazados en desaparecer, entonces renovar o morir, que es lo que está. Que lo vamos a ver ahora en este, en el mes del orgullo, o sea, cuántas marcas que probablemente nunca en la vida habían luchado por los derechos de la comunidad de diversidad sexual, pues se van a estar subiendo a este barco de la diversidad sexual, de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, ahora sí, pues muy colorida. Yo tengo esperanza de posar para Victoria, sí, yo te invito a lo mismo, dije, porque antes yo lo decía de bromas y de, ay sí, ¿qué quieres? Que yo esté modelando para Victoria, sí, ahora sí, ahora sí. No te preocupes, aquí puedes practicar sin problema, ¿eh? ¡Qué práctica!